La gracia me ha ayudado por vaciar mi bolsa, por retos de la vida, me cuida los zapatos andando de rodillas. Por eso, me están sobrando los consejos y las cosas de amor. Aunque tengas que aprender, nadie sabe más que yo. Cuando tú me siempre enamores, que me van a hablar de amor. Ya la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si yo no la quito? Me da tu suceso en el cielo, el ángel más linda, y hasta con tus sueños.